Hola, mi nombre es Irina Núñez Olivares y me dedico a ayudar a madres y padres emprendedores a superar límites mentales y tecnológicos para lograr la vida de sus sueños y además educar hijos felices. Puedes encontrarme en la página web irinanúñezcoach.com o en hijosfelices.com. Antes de llegar a la escuela de formación para formadores, yo pensaba que la formación no era para mí porque me ponía muy nerviosa cuando quería comunicar un mensaje a un público, pero debido a que quería llevar mi mensaje a muchas más personas, me veía en la necesidad de dar formaciones y por eso decidí entrar a la escuela de formación para formadores. A mí me ha ayudado muchísimo estas formaciones porque he logrado conectar con muchísima más gente. Ahora sé diseñar cursos de varios días como también de unas pocas horas, entregando siempre muchísimo valor al alumno y logrando conectar con él. Lo que más me gustó de esta formación es que aprendí a gestionar mis emociones frente al público y en vez de ser una situación incómoda para mí, más bien resultó ser algo divertido y de esta manera puedo llevar mi mensaje a muchísimas más personas. También aprendí cómo diseñar correctamente una formación de manera de que mi mensaje llegue y los alumnos reciban muchísimo valor. Si te quieres dedicar al mundo de la formación, de verdad no puedes perderte los cursos de la escuela de formación para formadores porque aquí te van a enseñar lo que no te enseñan en ningún otro sitio. Aquí te van a enseñar a conectar con los alumnos, a conectar con tu mensaje y a entregar todo el valor de una manera disciplinada pero al mismo tiempo muy divertida.